Soy el licenciado Cristian Oliva, subsecretario de Informática de la Universidad Nacional de La Chioja. Quería comentarles el importante acuerdo alcanzado gracias a la gestión de nuestro director, el licenciado Fabián Calderón, el secretario académico Miguel Molini, quien les habla, ante el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y por medio de la CHIU, la Red Interconectada Universitaria, acuerdo alcanzado con las empresas proveedoras de datos de nuestra República Argentina. Tanto Personal Movistar como Claro liberaron los datos para la navegación de los .edu.ar, por lo que los servicios de nuestra universidad quedaron liberados y gratuitos para todos los estudiantes, de manera que puedan seguir desarrollando sus clases, seguir visualizando contenidos y viendo las noticias que se distribuyen a través de nuestra página www.unlar.edu.ar. Esto es un importante logro que nos mantiene cerca y permite que ustedes tengan continuidad de todas sus tareas y actividades académicas.